Saludar a Roberto Herrera, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria. Gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. Un placer. Gracias a vos. Por lo que vi, usted tampoco conocía esto de los cortes de estación. No, no, no. Y eso que usted tiene algunos asaditos encima, ¿o no? Sí, algunos, algunos. Pero bueno, ahí ahora también hay cortes de estación. ¿Qué tal? Es como la verdura. Es como la verdura. Tenemos cuatro estaciones en la provincia. Vaya uno a saber qué va a ser. Roberto, punto de encuentro de los candidatos, de los principales referentes. Entonces, insistimos en esto, a nivel nacional, de lo que sacamos como conclusiones, hay algunos, muy poquitos puntos de encuentro. Y hay uno de ellos que tiene que ver con ustedes. Si habla de la ley de alquileres, dice, bueno, hay que modificarla porque evidentemente no funcionó. Algo que ustedes también venían manifestando desde hace ya, desde el inicio, podríamos decir, ¿no? Del nacimiento de la ley, básicamente. Sí, sí, tal cual. Realmente, bueno, me llama la atención porque ayer en el debate y anteayer también vi que se está tocando el tema, digamos, a nivel legislativo. Pero, oh sorpresa, nunca nos han convocado. Y cuando hemos pedido tener reuniones, todavía estamos esperando que nos convoquen para... Porque creo que somos parte importante del sector. Y bueno, obviamente. Realmente que estamos entre uno y el otro. Claro. Los mediadores. Los mediadores entre el propietario e el cliente. Conocen las dos puntas del problema. O sea, realmente no hay nada nuevo porque todo lo que ha venido sucediendo ya lo habíamos manifestado nosotros. O sea, realmente nos trataban de futurologos, pero no era futurología, simplemente era ver la situación y, bueno, en el caso personal mío, yo llevo 40 años en la profesión, entonces creo que un poquito he aprendido. Algo entiende. Roberto, ¿en qué falló la ley? Porque tenía, creo yo, una buena intención. El tema después es en la práctica. Yo creo que la ley falla realmente... Esto me hago cargo de lo que digo, ¿no? Necesitaron una ley de alquileres para reforzar una ley tributaria. Entonces me parece que realmente es muy fuerte la presión tributaria al tener que pasar todos los contratos por la FIP, que no es que nos neguemos a que pasen, sino que aquella persona que tiene más de tres actividades comienza a pagar ganancias. Entonces, si bien es cierto que por ahí el alquiler hoy se puede ver alto, pero en relación al valor estamos en un 0,3% mensual, cuando antiguamente era el 10% anual. Entonces, eso es lo que ven los propietarios. O sea, si tienen, digamos, que pagar ganancias, estamos hablando de un 35%, es un montón. Perdón la expresión, pero es muchísimo. Entonces yo creo eso más los bienes personales. Entonces eso es lo que lleva, digamos, a que propietarios sacaran inmuebles del mercado y los pusieron a la venta, obviamente. Y eso aumenta el precio, claramente. Obviamente que aumenta el precio. Nosotros, se los voy a dar como primicia realmente, bueno, en mi persona y dos colegas más de Santa Fe, estamos representando a la Federación Inmobiliaria en la mesa intersectorial de Política de Suelo. Y bueno, por allá por mayo presentamos el proyecto desde la Federación, un proyecto, digamos, para este tema, donde basándonos en uno de los capítulos de la 23091, pedimos la reactivación, digamos, con capitales privados, la reactivación de la construcción. Porque la única forma de bajar los alquileres es inyectando mayor oferta. No hay otra forma. Sí, sí, sí. Todo un tema, ¿no? Porque eso demora también, ¿no? Es algo inmediato. Seguro. Y bueno, lo positivo que realmente me dejó muy contento, tuvimos una reunión el 5 de noviembre con la mesa y bueno, allí se decidió que la próxima reunión, el único tema que se va a tratar es el anteproyecto que nosotros hemos presentado. Bueno, eso es importante. Realmente es importante, no sabemos si va a llegar a dar positivo, pero por lo menos el intento estuvo y creo que venimos trabajando en eso realmente porque, bueno, lo importante que en esa mesa no solo somos inmobiliarios, sino que hay instituciones y colegios, como el Colegio de Grimensuras, como el Colegio de Arquitectos de todo el país y también hay una representación por instituciones, digamos, solidarias. Sí, ahora, yo, a ver, quiero ponerme los dos, porque yo los escucho a ustedes y digo tiene razón, escucho a los inquilinos y digo también tiene razón. Es que tiene razón. Obviamente que tiene razón. ¿Cómo se hace para ahí, para ponerse en un punto intermedio y tratar de beneficiar a ambas partes? Usted dice lo tributario y seguramente puede pasar por ahí, es un punto, pero quizás sin modificar algunos beneficios que han recibido a través de esta ley los inquilinos, aunque quizás en la práctica no se notó demasiado. Lo que pasa es que realmente independientemente de cambiar algunos artículos de la ley que obviamente, como dije recién, no es que nos neguemos a que se paguen impuestos, sino que me parece muy alto el 35%, realmente me parece que los salarios se han quedado muchísimo y por más que modifiquemos la ley, si no modificamos la situación de la inflación, que estamos en el 52%, y no nos olvidemos que a medida que sube la inflación y que van subiendo el salario, el incremento es mayor. El incremento es mayor porque es el promedio de los dos. Entonces, este mes casi llegó al 50%. Ayer un señor, bueno, me dijo, al final, ¿qué hicieron? ¿Para qué modificaron la ley si antes estábamos mejor? O sea, cuento esto porque nosotros respondemos y asesoramos a la gente que nos envían de Defensa del Consumidor, en forma gratuita desde la Cámara. Entonces, cuando le dije que es casi el 50%, el hombre me dice, si me han aumentado el 8% del sueldo, ¿cómo voy a pagar el 50% más? Y bueno, no lo digo peyorativamente, pero esto nosotros lo planteamos, lo dejamos documentado. Siempre lo cuento, el 26 de noviembre del 2019 fue la última reunión que tuvimos con Iván Kerr y Lipovetsky, el autor de la ley. Si bien es cierto, él el otro día dijo, bueno, está bien, yo la hice, pero la votaron por unanimidad. Sí, claro, como pasa con las leyes, si no nos salen. Pero está bueno también hacer autocrítico. Y en este caso lo que llama la atención es que no los convoquen a ustedes, que son los que entienden muchísimo del tema y sería bueno que sean una parte de esa mesa. Bueno, yo en lo que es de los legisladores nuestro a nivel nacional, realmente he pedido audiencia y todavía estoy esperando que me llamen. Realmente es así. Lamentablemente, por ahí, digo, cuando se sacan leyes sin consultar a las partes intervinientes y obviamente que a alguien va a perjudicarlo. No terminó favoreciendo a los inquilinos, no favoreció a los propietarios, a las inmovilidades tampoco. Lamentablemente, insisto, una ley con, creo yo, buenas intenciones, pensada sobre todo en el beneficio del inquilino, que no terminó funcionando. Sí, porque en realidad no toda la ley es mala, porque hay cosas que realmente antiguamente no estaban, y esto lo digo con toda la honestidad del mundo, o sea, por ahí, así como se los critican los inquilinos, por ahí hemos tenido propietarios que realmente no salen a solucionar los problemas de las propiedades, o sea, se rompió algo y por ahí cuesta. Entonces, eso, en la nueva ley, eso está reglamentado y me parece bueno, porque sinceramente el inquilino está pagando por el uso y goce de una propiedad y si no la puede usar y gozar, no sirve. El lapso de tiempo también, me parece a mí, ¿no? El lapso de tiempo yo lo veo un poco largo. ¿Largo? Largo. ¿Usted lo achicaría? Sí, lo llevaría los dos años porque nadie sabe qué va a pasar dentro de tres años. Y total, de todos modos, el inquilino tiene la oportunidad de renovar y tiene la oportunidad de rescindir el contrato con 90 días antes para no pagar una penalidad. O sea, yo creo que eso también aflojaría un poco de parte del propietario que dice ¿qué va a pasar dentro de tres años? Y no sabemos qué va a pasar mañana, pero por ahí... Sí, pero permítame, yo ahí me pongo del lado del inquilino, pasa tan rápido el tiempo de dos años, es como demasiado corto, porque también así usted dice, tiene la posibilidad de renovar, también tiene la posibilidad del propietario decir, no te renuevo. Sí, no, pero realmente yo creo que hoy por hoy no se le renueva al inquilino que realmente no paga. O sea, hoy por hoy... En general se renueva cuando se ha hecho bien la tarea. Siempre, siempre. Excepcionalmente, ¿qué puede pasar? Que por ahí a lo mejor el propietario necesite la vivienda, digamos, porque se le casó el hijo, pero si la tiene para rentarla, ¿cuál es la necesidad de cambiar de inquilino? Si el inquilino es bueno... No hay demasiado... Yo tengo inquilinos que hace más de 20 años que viven en las propiedades que administramos y realmente son muy buenos inquilinos, nunca hemos tenido problemas, el día 3, 4 vienen y pagan, aún en épocas de pandemia, o sea, no tuvimos inconveniente. Entonces, yo creo que... Usted no ve el tema del tiempo, lo achicaría, volvería a los dos años. Yo creo que eso por ahí lo aflojaría un poco por el lado de los propietarios y llevaría a que la gente realmente esté más cómoda. Seba, querías hacer una consulta. Sí, preguntar qué alternativa existe, he escuchado algunos casos de inquilinos que por ejemplo se le ha vencido el contrato ahora, como el propietario no lo quiere hacer por 3 años con esta nueva ley de alquileres tan criticable en algunos puntos, por ahí prorrogan un año más el contrato viejo, ¿existe como otra alternativa intermedia hasta encontrar una solución? Sí, obviamente, podés prorrogar o podés hacer, digamos, un contrato nuevo, en definitiva es, pero podés, habiendo un contrato, podés renovar, o sea, o prórroga o renovación por dos años, por un año, podés hacerlo, son dos cosas totalmente distintas. ¿Y cómo está fluctuando la compra y venta de propiedades y a su vez el cambio de inquilinos, o sea, el cambio de alquileres, ¿está parado o se está moviendo? El cambio de inquilinos realmente es una mesita de ajedrez, porque al no haber tanto material en el mercado, realmente estamos esperando que a lo mejor se vaya este para pasarlo este acá. No, y además conseguir una persona que pueda pagar mes de depósito, que es un dinero... No, pero eso de repente por ahí se lleva, porque... ¿Se flexibiliza un poco? Flexibiliza, o sea, los honorarios, las inmobiliarias, los financiamos, el mes de depósito se financia, o sea, no todo es al contado, pero... Y en cuanto a las ventas, realmente parece un chiste, ¿no? Porque a partir de junio, de la segunda quincena de junio, como que empezó a tomar una reactivación en el mercado, y parece que cuando empieza a reactivar, el dólar pega la estampida y vuelve toda a mes de tarse. Realmente es increíble. Qué difícil que es la economía en este país, realmente, es una economía muy compleja, sin duda, porque hay una reactivación, claramente, pero bueno, no termina de sentirse en el bolsillo por lo que usted dice, no se frena la inflación, se va el dólar, entonces esa reactivación económica no termina de llegarnos a muchísimos. Seguro, o sea, de 185 a 207 que estuvo ayer, una barbaridad, entonces, ¿qué hace? Realmente... Hay especulación, pasa que es difícil, ¿no? Este país, qué complejo, usted tiene más años que yo, no creo que tantos, pero más años que yo tiene, pero es un país difícil también de administrar. Sí, no es fácil, no es fácil. Realmente, por ahí, la otra vuelta charlaba con un colega de Chile y me decía, realmente, qué estómago, qué espalda que tienen ustedes para bancarse en todas estas cosas. Claro, ellos tienen una inflación del 3 al 4% anual y es lo que nosotros manejamos. La mayoría de los países tiene esa inflación, el problema, evidentemente, somos nosotros y un grupo de países pequeños que no pueden controlar la inflación y dentro de eso, bueno, hay de todo, realmente, es multicausal. Lo crítico que realmente, cuál es la situación que por ahí es inentendible. Yo por ahí, y vuelvo a decir, me hago cargo de lo que digo, alguien debe beneficiar esta situación porque los países limítrofes realmente tienen préstamos para vivienda, por ejemplo, hemos estado hablando con colegas del Paraguay del 4% anual, y nosotros, los que sacaron UBA no pueden pagar la cuota. Entonces, realmente... Alguien se beneficia, usted tiene razón. Obviamente, alguien se beneficia con esta inflación, con esta cuestión desmedida. No se olvide esto, cortes de estación, o sea, yo la verdad es la primera vez que lo escucho. Yo también. Yo me quedo con eso por la primera vez que escucho cortes de estación. Capaz que hay alquileres de estación también. Claro, viste. Bueno, alquileres de estación tenemos por ahí... El temporario, podríamos decir más el de verano, pero... Qué sé yo, es bravo, ¿no? 15% del aumento de la carne, ¿por qué? Por los cortes de estación. Claro, y ahora, y a eso agredímosle, que creo que ahora en diciembre los combustibles aumentan el 8% más. Sí, y ahí van a aumentar por el combustible y después van a aumentar por Navidad, que siempre en Navidad se consume un poquito más y así vamos. Y después por redes. ¿Qué va a hacer? Roberto, ojalá los convoquen a esa mesa de diálogo, es necesario y es necesario además, lo dicen los inquilinos, lo dicen los propietarios, corregir esta ley de alquileres, lo dicen ustedes, que son una parte fundamental. Sí, sí, por un lado, realmente yo estoy contento y satisfecho de que por lo menos estemos integrando a nivel nacional, que eso depende del Ministerio de Desarrollo y Hábitat, esta mesa intersectorial, porque por lo menos podemos llegar al Ministerio, que es donde nos pueden llegar a escuchar, realmente. Y bueno, podemos ser escuchados y que este anteproyecto de ley que presentó la Federación, si bien es cierto, se le había presentado al Presidente en octubre del año pasado, bueno, ante la no visualización de que lo hayan tratado o leído, lo volvimos a presentar, corregido con algunas cosas, ahora en mayo, y bueno, nos dieron la novedad ahora el 5 de noviembre, que en la próxima reunión se va a tratar como tema único y especial este anteproyecto. Gracias, Roberto, muy amable, gracias por estar con nosotros, muy gentil. Gracias. Roberto Herrera, Presidente de...